Muy buenas tardes, le damos la bienvenida desde la Quebrada del Tejar, también conocida como el Tamre. Estamos al costado nororiental del municipio de Chocotá, a unos 45 minutos aproximadamente caminando. La Quebrada del Tejar nace en el páramo del Choque, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, y se conecta con el río Bogotá, en un recorrido de 10 kilómetros. Nos hemos dado cuenta que a medida que va pasando el tiempo, esta quebrada recibe visitantes inconscientes y poco ecologistas que no saben cómo cuidar este tesoro ecológico. Sí, pues esta agua era muy limpia, fue como un cristal, pero al tiempo mucha gente llega sucia y bota mucho chiquero. Nos encontramos también con el profesor Andelpo Castañeda, un ecologista desde hace mucho tiempo, además profesor de ciencia natural. Profesor, ¿cómo era esta quebrada antes? Pues esta quebrada que yo recuerde, era un poco menos contaminada, ya que es nacimiento de páramo, y entonces implica que ya debido a la colonización, ha venido subiendo sus niveles de contaminación. Estamos con una amiga holandesa que ha venido a conocer la Quebrada del Tejar. En mi país, en Holanda, no tenemos quebradas ni montañas ni todo, los paisajes son muy diferentes. ¿Y cómo podemos cuidarla? Uy, eso sí es un mensaje que le doy a toda la comunidad, participación comunitaria, siembra de especies nativas, emprendamos proyectos y sobre todo cuidemos nuestras fuentes hídricas que es nuestro futuro. ¿Esta quebrada siempre ha sido un sitio turístico? Esta quebrada recibe gente de la región, es un sitio donde viene la gente a tomar un baño, a pasar un domingo, pero turismo como tal de gente foránea no ha recibido. Ten cuidado con el medio ambiente porque ese es el tesoro más grande que tenemos en el mundo y creo que mucha gente no está conciéndolo. Es un placer de aquí en Colombia. Me vond het heel bijzonder om dit te mogen delen. Muchas gracias. Doei! Gracias.